¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Qué gusto que están allí como siempre conectados a la señal de www.elvenezolano.tv. Qué gusto poder iniciar la semana con todos ustedes y sobre todo después de esa extraordinaria experiencia que fue llevarles a ustedes en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York con la compañía de la gran Carla Angola. Cuando digo la gran Carla Angola es para englobar en el término gran, lo gran periodista que es, lo hermosa compañera que es y lo hermosa mujer que es. Me dice usted que me venga para acá, me vengo para acá. Oye, qué bueno se ve, chico. Hay cosas maravillosas. Aquí cada vez la calidad de la imagen, cada vez está. Dito sea Dios. Bueno, les decía que fue una experiencia extraordinaria porque compartimos con miles de venezolanos, cientos de venezolanos, casi llegando a miles de venezolanos que se congregaron allí frente a Naciones Unidas. Amén de la gente que nos encontró en la calle. Fue muy grato ver que no solamente nos ven los venezolanos de la Florida, los venezolanos de Houston, los venezolanos de Venezuela, sino que en Nueva York tenemos una altísima, altísima sintonía, una gran cantidad de personas. Así que un gran saludo para todos ellos. Entonces, comentaba yo bien temprano que nos produjo satisfacción hablar con un señor que tiene 44 años, un señor venezolano, 44 años viviendo en Nueva York. No ha ido a Venezuela y nos conocía a todos nosotros. Nosotros no tenemos 44 años en el aire. Es decir, este señor desde el nacimiento, por ejemplo, de Globovisión, de aquella Globovisión, el hombre se conectó a la señal desde aquí y nos veía, etcétera, etcétera. En dos platos. Lo que quiero significar con todo esto es que a nosotros los venezolanos del mundo, como siempre decimos, nos hemos retirado, nos hemos apartado del país, pero el país no se ha salido de nosotros. Por cierto, que al Capitán Ayaca, déjeme decirle que a él y a su espía, ¿cómo que lo llamó? Compatriota Mundo, ¿cómo que lo llamó? Este, que el informante tan chimbo, o era chimbo o él dice las cosas chimbas para que no lo descubra. El informante es muy chimbo porque ni fue María Conchita, porque no estaba María Conchita, ni María Conchita montó esa protesta, ni vendimos perro caliente, ni nada por el estilo. Bien por el contrario, a nuestro gran amigo y extraordinario profesional de la comunicación, José Hernández, a quien Diosdado le hace el honor de mencionarlo en su programa, más bien nos brindó un perro caliente en la quinta avenida. No tuvimos nosotros que vender perro caliente. Lo que sí no dijo el Capitán Ayaca, fue de las siete personas a las que le pagaron 250 dólares para que permanecieran de guardia frente a la misión venezolana con unas pancartas que se elaboraron en una imprenta que ya me van a dar el nombre, que también se los voy a traer, que es donde siempre elaboran además todo lo que es material impreso del consulado. Y que la orden además se dio desde Caracas y que María Gabriela no estaba de acuerdo con eso porque se veía chimbo, pero lo hicieron igual. Eso no lo dijo Diosdado en el programa. Que son los que salen ahí, y dicen, el pueblo neoyorquino apoya a Maduro. Eso no lo dijo el Capitán Ayaca. Así que ese informante suyo, mi querido Capitán Ayaca, ese que llaman compatrioto mundo, eso es chimbo pero palante. Chimbo, chimbo. Además Horacio Medina no estaba, no estaba Aguerre Vérez, que usted lo menciona, ahí estaba Carlos Vecchio, ustedes lo vieron a través de la pantalla del venezolano, ahí estaba Fabiola Colmenares, ahí estaban dirigentes de organizaciones venezolanas en todos los Estados Unidos que movieron a su gente sin financiamiento del Departamento de Estado, como le dijo usted su informante. En cambio, los que estaban tratando, los siete que estaban apoyando a Maduro, si era con financiamiento del billete de todos los venezolanos. Entonces, bueno, dicho esto, el señor Nicolás, parece que le dolió mucho la protesta, tanto que cambió la fecha, nosotros estábamos ahí cubriendo la protesta, pero él no estaba en la ONU, ya él estaba en Caracas, debajo de la falda de la que te conté, como siempre, que él se esconde ahí cuando tiene miedo, y si no pregunten si usted es donde estaba Diosdado, donde estaba Maduro el 11 de abril, Chávez por lo menos estaba guapiando ahí su cosa, y se entregó y renunció. Este ya estaba llegando a Cúcuta por la carretera. Claro, la cosa duró tan poco, que cuando llegó a Cúcuta tuvo que devolver de una, ya estaba buscando a sus paisanos allá en Cúcuta. Bueno, entonces le decía pues que, dicho esto, el hombre agarró y dijo no, se compró un par de páginas, bien caras por cierto, para hacerse promoción en el imperio mismo, y esto fue el informe que nos preparó de su promoción imperial, el señor Freddy Machado. Una página completa con publicidad del régimen en el mismísimo New York Times, exigiendo entre otras cosas la refundación de la ONU, y anunciando la donación de 5 millones de dólares para la lucha contra el brote de ébola, es la confesión de la parte que releva la prueba. Encabezada por una fotografía de Nicolás Maduro durante su reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la publicidad resume parte del discurso, bajo el título, debemos construir una nueva ONU para la paz. El monto ronda los 300 mil dólares, pues se trata de una de las cadenas editoriales más sólidas del territorio en el que todavía huele a azufre, según el vice Arreaza. Pudiéramos pensar que se trata de una vaca que hicieron con otros países para que no les saliera tan caro, porque se demanda también el fin del bloqueo comercial a Cuba y la descolonización de Puerto Rico, a menos que sea una cortesía del régimen porque le sobraban unos verdes de la partida para promocionarse y se quiso solidarizar con otros. En estos cálculos, habría que sumar lo que cobraron los hackers, que esos no dan factura, para sabotear en las redes sociales las críticas por la inversión publicitaria y los llamados a protestar de los venezolanos en el exterior. Todo esto ocurre, mientras un grave desabastecimiento de alimentos y medicinas mantiene a los venezolanos en un humillante diacrucis que parece no tener fin. Y entonces, el hombre se paga esta página, además después que ya se ha venido, ya se ha venido todo el mundo, o sea, él tenía que sacar ese clavo. ¿Cuánto fue que dijo Freddy? Como 300 mil dólares. 350 mil dólares. Voy a hacerle caso a Ray, me vengo por aquí. Entonces resulta que a esos 300 y pico mil de dólares hay que sumarle, y eso nos lo va a contar más adelante Carlos Berrizbeitia, los 2 millones que costó el viaje, pues se fueron a pasear. Estos que nunca habían podido ir para Nueva York se montaron en el avión de Nicolás y se vinieron. Hay unos sobrinos de Cilia que no conocen la estatua de la libertad. Llévatelo, no importa, montalos ahí en el avión. Hay una cuña de Cilia que dice que se quiere compor unas cosas en la quinta avenida con unos reales que se ganó en Mercal. Dale, que se vengan también en el avión. Montaron ciento y pico de personas, costó 2 millones de dólares el viaje. Más 5 que regaló para el Ébola, mientras allá no hay acetaminofén, ya son 7 millones, 7 millones, 300 y casi 8 millones de dólares. Regalados, votados a la basura. Porque mientras él hablaba, ni siquiera las 135 personas que lo acompañaron en el avión estaban en el salón de excepciones. Votando los reales. Lo que sí se disparó es la presión internacional. Porque habló Obama, habló Insulsa. De todos lados ya están diciendo que en Venezuela hay un violador de los derechos humanos. Vamos a ver cómo está esa olla de presión internacional. El Vaticano, la Casa Blanca y la OEA tienen los ojos puestos en Venezuela. Situación que crea tensión en el régimen de Maduro. El pasado martes, durante su discurso en la iniciativa global Clinton, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, repudió las fuertes represiones ocurridas en el país y se solidarizó con Leopoldo López y presos políticos. Por su parte, el Papa Francisco llamó a la Concordia Fraterna en Venezuela durante su mensaje de Pascua el pasado domingo. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulsa, hizo de igual manera un pronunciamiento en el que aseguró que la oposición no se puede sentar a la mesa cuando están presos una cantidad de dirigentes que, aunque quizá no querían ir al diálogo, son parte de la oposición. Ollanta Humala, presidente de Perú, también se sumó al pedido, tras manifestar su preocupación por la crisis política que atraviesa Venezuela y reivindicó el derecho de los ciudadanos a protestar. El pasado viernes, un grupo de manifestantes protestó a las afueras de la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, en donde se llevaba a cabo la sextoagésima novena Asamblea General de la ONU, esto a manera de exigir respuesta por parte de entes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos aún impunes en Venezuela. Obama, el Papa, Insulsa, Ollanta Humala y otros tantos, dirían en mi pueblo cualquier pelo de ocumo, ¿no? Porque Ollanta Humala era de los panas, del que te conté, ¿no? Del difunto. Pero cogió distancia cuando tenía que... Pues también es golpista, Ollanta Humala. Insulsa, que ese sí es verdad que hacen con él lo que quiere, lo jalan, lo insultan, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a soltar, es el propio comodín. Pero el Papa, el Papa Francisco, o es que también ahora vamos a ser anticatólicos, y le vamos a decir al Papa Francisco lo que le dijeron a Monseñor, ¿cómo se llama Monseñor Porra? Tiene el diablo metido en la sotana. El Papa además es pana de Cristina, y también le echa sus jalones a Cristina Kirchner, Le echa sus jalones de oreja. Y de Obama, bueno, que van a decir que es el imperio. Pero lo cierto es que hay también presión internacional. Este fin de semana se produjo en Venezuela una jornada de recolección de firmas para el tema de la constituyente. Ha sido un fin de semana muy movido porque además la Mesa de la Unidad Democrática tiene un nuevo secretario ejecutivo, que algunos aplauden, otros no tanto, pero que ha generado unas expectativas, sobre todo por el ingrediente, de ser un luchador social, de ser un hombre que conoce el barrio, que viene del barrio y que tiene el oído puesto en el piso. Eso ha generado algunas expectativas. Pero vamos a ver al regreso de esta pausa, los amigos de Voluntad Popular fueron quienes organizaron esta recolección de firmas. Al regreso, nuestro amigo Carlos Vecchio, a quien pudimos entrevistar el fin de semana allá arriba en Nueva York, vamos a tenerlo también en el programa, el día de hoy, para que nos hable de lo que significa esta recolección de firmas y un poco analizar qué tan viable es el camino constituyente. Seguida estamos de vuelta con ustedes. Esto es de Costa a Costa por el Venezolano TV arroba costa carlos arroba el venezolano tv ya venimos. Esta es la nueva televisión. www.elvenezolano.tv porque tenemos la más completa programación hecha para ti. Piedra Angolar con la destacada periodista Carla Angola en el mejor horario. 9 pm, hora este de los Estados Unidos. www.elvenezolano.tv La referencia informativa de todo lo que pasa en Venezuela. Terra Group presenta Los más recientes desarrollos en Miami Doral Modern Doral Residencias de lujo Leovita Doral Leovita Doral Casas sofisticadas Townhomes y casas Terra Ranches Casas espaciosas en un acre de terreno Desarrollado por Terra Group Llame al 58-212-335-5571 MSI Cargo Es una empresa de envíos internacionales, aéreos y marítimos que ofrece un servicio personalizado para llevar tus compras hasta la puerta de tu casa. Es muy fácil. Realiza tus compras Llega a nuestros almacenes Y te lo enviamos a Venezuela Colombia México También ofrecemos otros servicios para facilitar el tiempo de entrega Consolidamos y reempacamos Entregamos a Venezuela sin costo adicional Hacemos mudanzas internacionales Y lo mejor Aceptamos Bolívares Nuestros almacenes están ubicados en Orlando Miami NSI Cargo Llegamos hasta donde tú estés www.nsicargo.com Orlando 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 Salon y Spa Wash Hair Nail Makeup Spa Todo lo que necesitas para decorar tus tortas está en Cake Art La tienda mejor surtida de Miami para la decoración profesional de tortas, pasteles, galletas y postres Cake Art Curso de certificación y manejo de alimentos Clases con expertos para desarrollar tu creatividad Con dos direcciones Cake Art En Kendall y Doral Continuamos amigos a través del venezolano.tv www.venezolano.tv Y nuestros usuarios en las redes sociales Arroba el venezolano.tv Tanto en Twitter como en Instagram En el caso de quienes hablan Arroba Acosta Carlos Y Arroba Acosta Carlos TV En Instagram Y ya me informan cuando tengamos en la línea telefónica A Carlos Vecchio Vamos a conversar con Carlos Sobre el tema constituyente Que ha sido pues la propuesta Del grupo político de voluntad popular Este fin de semana Recaudaron creo que 52 mil 900 firmas 52 mil 930 algo así Firmas de gente que apoya la convocatoria A una asamblea nacional constituyente Recordemos también que mucha gente ha Ha antagonizado con este proyecto De la asamblea nacional constituyente Porque piensan que es un camino escabroso En el que se corre mucho riesgo Que nos meten no en uno sino en tres procesos electorales Y que piensan que todo pasa Por la asamblea nacional En diciembre del 2015 Pero ya tenemos a Carlitos Vecchio El tocayo Carlos Vecchio Está en la línea telefónica Me complace saludarlo Y darle la bienvenida al programa Como siempre Carlos buenas noches Gracias por atendernos Buenas noches Carlos Un placer estar con ustedes El gusto para nosotros Carlos conversaba con la audiencia Sobre esta jornada Que se realizó en Venezuela Durante el fin de semana Me gustaría que si tienes pues la información Entiendo que fueron 52 mil 900 firmas Que se recaudaron Que nos hablaran un poco De cómo se desarrolló Si fue en todo el país Si fue solo en Caracas Si mira bueno Muy buenas noches Carlos Gracias por esta oportunidad Lo primero que hay que decir En el contexto en que se da Carlos Este es un planteamiento Que nosotros hemos hecho Para darle una salida A la crisis que tiene el país El país está metido Carlos En una de las peores crisis De nuestra historia reciente Política, económica y social Y así que nosotros Debemos buscar un mecanismo En la constitución Para buscar una salida A sustituir un gobierno Que no le da respuesta A la gente Y en ese planteamiento Nosotros hemos llevado a la calle La propuesta de llamar A una asamblea nacional constituyente Para refundar nuevamente Todo este aparato Y este modelo Que nos ha llevado Donde estamos Con inflación, inseguridad, etc Y esa ha sido La propuesta política Y comenzamos Esa iniciativa Que marca el 15% De los electores Para poder ser convocada Legalmente Conforme lo dice la constitución Y nosotros Estamos dando inicio Para la activación De ese mecanismo Con la jornada De recolección de firma Esa recolección de firma Comenzó el día Sábado Que es la jornada De la cual tú Estás haciendo referencia En un solo día Carlos En 40 puntos Distribuido En todo el país Solo 40 puntos En una jornada Que aproximadamente Duró 5 horas Nosotros Logramos recoger 52 firmas O sea 52 mil firmas Es decir Demuestra Claramente El espíritu De lucha Que tiene nuestro pueblo O sea A pesar de todas Las dificultades Y sabemos La persecución Que hay en el país Bueno Los venezolanos Están dispuestos Para salir de la crisis Seguir en estas jornadas De lucha Pacífica Y que demuestran Pues un coraje Tremendo Entonces Esa jornada Ahora la vamos A duplicar La vamos A multiplicar El próximo fin de semana 400 puntos Donde nosotros Esperamos Que esto sea Todavía una jornada Mucho más Más agresiva Por parte de los ciudadanos Que lo que están buscando Es bueno Cómo salimos De esta estrelladera Donde estamos Ahora Carlos Vamos ahora Al procedimiento Al hecho en sí Del proyecto De ustedes Hay quien afirma Estudiando Lo que significa El proceso constituyente Que esto sería Lo siguiente Primero Las firmas Para que Se convoque A la asamblea Tiene que corresponder Al porcentaje Que dice la ley Por otra parte Ya hay quien dijo Desde el consejo Nacional electoral Que esas firmas No son válidas Porque esta recolección No ha sido ¿Cómo se llama? Convocada Por el consejo Y entonces Nos van a venir Con el papel moneda Y con todas las trabas Del mundo Para que después Además la gente Diga La pisuña Si yo firmo Y entonces me meten Lista Tascón parte 2 Vamos a hablar Primero de ese Obstáculo Carlos Mira El proceso Más o menos Como nosotros Lo hemos estimado Recolección de firma Una vez que tú Recoge la firma Y las consignas Debe llamarse A referéndum En los próximos 60 días Y luego De aprobado El referéndum Tiene Aproximadamente Otros 60 días Para El designar Los constituyentes Que van a ser Parte de esa Asamblea constituyente Es decir Que estamos hablando De un proceso Que pudiera durar Alrededor de 4 meses Pero lo relevante Carlos Que cuando ya tú Convoca el referéndum En 60 días Ya hay Es un Un Digamos Una Un Sacudón Político Tremendo Y apenas Estén elegidas Los constituyentes Ya tú puedes Tomar decisiones De todos los ámbitos Una vez elegido O sea Que estamos hablando Que este es un proceso Que no Que no es fácil Pero que con la lucha De la gente Y nosotros En 4 meses Podemos tener Una realidad política Totalmente distinta A la que tenemos hoy Indudablemente Va a haber muchos obstáculos Como siempre lo ha habido Y ya comienza El temor De quienes están En el poder Que tienen el temor De perderlo Porque han perdido La conexión con la gente Que si no valen Que tienen que recoger La SIC Que la tienen que recoger Asado Yo creo que esta iniciativa De abajo hacia arriba Con la gente Ya de por sí Está marcando un efecto Indudablemente Que vamos a tener Esos obstáculos Que tú siempre has mencionado Pero bueno La fuerza de la gente Es la única Que los puede vencer Es lo único Y yo creo que Que ya el hecho De estar Como tú dices Sabiendo lo que ha pasado Con la lista de tacón Que hoy Existen venezolanos Que aún a pesar De esa intimidación Están dispuestos a decir Mira hermano Es que yo no puedo seguir Como está el país Y yo estoy dispuesto A esto y a más Bueno te indica mucho El espíritu De lo que se está respirando abajo Así que Si nosotros Logramos recoger la firma Ya eso Independientemente Luego lo que quieran decir Ya eso Para nosotros Es un gran sacudón político Que se está produciendo En Venezuela Porque aún En estas condiciones adversas Que se logre Que estamos convencidos Que se va a hacer Ya pues Va a producir Un cambio importante Ven Carlos Antes de culminar La conversación No me gustaría Que dejáramos abierto Otro flanco Que es el tema De la asamblea nacional En el caso En ambos casos Para ser un poco más concreto Se puede ir Con la mano derecha Trabajando en pro De tratar de convocar La constituyente Sin descuidar Que sería importantísimo También Tratar de obtener El mayor número De escaños En el parlamento En las elecciones De diciembre de 2015 Mire yo no veo Que son excluyentes Nosotros podemos ir Preparándonos Para la asamblea Del 2015 Pero el planteamiento Que hemos hecho nosotros Es darle una respuesta Hoy a la grave crisis Que tiene El país Que pasa Necesariamente Por la sustitución De la élite corrupta Que está hoy en el poder Entonces Sería absurdo Ir preparando Para un proceso Del 2015 De parlamentaria Y dejar de discutir La crisis Sobre todo Cuando Quien más duro Le está dándole El gobierno Precisamente Es la propia base Oficialista Entonces Esto se convierte Más bien En un punto De encuentro Entre los oficialistas Entre esa base Chavista Que está obstinada De la élite Que está ahí Porque simplemente Ya no lo representa Y este pueblo Digamos Opositor O de una Que piensa Una alternativa Distinta Para que juntos Puedan activar Ese mecanismo Así que yo veo Que no son excluyentes Se pueden ir de la mano Y las circunstancias Políticas Carlos Se van marcando También Pues al final del día Los caminos En particular Pero lo que si creo Que es equivocado Es dejar De plantear Una solución A la grave crisis Que tiene el país Entonces yo creo Que no son excluyentes Y pueden ir Trabajándose De la mano Finalmente Carlos Que te dicen Las encuestas A voluntad popular Que le dicen Con relación Al tema De la convocatoria A una asamblea Nacional constituyente Mira Las mediciones Que nosotros tenemos Cada día Han ido creciendo Y hoy Más del 60% Respalda La posibilidad De convocar Una asamblea Constituyente Y también Para la recolección De firma Gente que está dispuesta A firmar Más del 52% Estaría dispuesto A hacerla O sea Que están las condiciones Dadas Para que nosotros Podamos activar Ese mecanismo Y lo importante Que ese mecanismo Carlos Insisto en esto Permite O hace un llamado También A la base oficialista Que está criticando También a Nicolás Maduro Y ahí se nos va Esta élite Ya no la escalamos más Y esto le da un espacio A ellos también Porque se trata De un mecanismo Que resuelve la crisis Pero luego va a haber Un mecanismo de conteo En una elección Transparente Como se está planteando En las bases comerciales Que le permitan ver Quien saca A la mayoría De los constituyentes Bien Te agradezco mucho Carlos Que te hayas tomado Este tiempo Y además Quiero nuevamente Saludar Esa iniciativa Y esa convocatoria Que fue todo un éxito A esa protesta Que se produjo El viernes Que nos tocó Cubrir contigo Allá En Nueva York En contra De la posibilidad De que Venezuela Ocupase un lugar En el Consejo De Seguridad De Naciones Unidas La visita De Nicolás Maduro La violación A los derechos humanos Y por el derecho A la libertad Que tienen Los presos políticos Así que nuevamente Felicito a la gente Que está contigo Y a ti Por esa iniciativa Que fue todo un éxito No, yo más bien Te lo agradezco Por la cobertura Que ustedes le dieron Muy importante Yo creo que Si evaluamos Esta semana Carlos Es muy importante Destacar Cómo se deteriora La imagen internacional De Nicolás Maduro Cuando tuvimos El editorial De Washington Post Criticando La violación A los derechos humanos En Venezuela La persecución Que tiene con los presos Políticos El New York Times Hizo lo mismo Criticando a Maduro En ese sentido Por la persecución De los presos La OEA En boda insulsa Dice que no puede haber diálogo Si todavía se tienen los presos El Papa Llama por ese diálogo De presos políticos Y la protesta Que han hecho Venezolanos Como muy bien lo saben En las distintas instancias Que no fue solo esa protesta Carlos Sino que también viene De reuniones previas Que hicimos con embajadores Con organizaciones De derechos humanos Y todo eso Ha provocado Pues que en esta semana El golpe internacional A Maduro Ha sido bien importante Y el peso Que tienen Estas voces Pues deteriora La imagen De Nicolás Maduro Que lo hacen ver Claramente Como un violador De los derechos humanos Y por tener presos políticos Y uno de los presos Pues más emblemáticos Que fue mencionado Por Obama Fue precisamente Leopoldo López Así que gracias a ustedes Más bien por todo el apoyo Y eso es lo que Todos podemos sumar Desde acá Bien Un gran abrazo Carlos Seguimos conversando Sobre esto y otros temas Que le interesan a la gente Un gran abrazo Amigo Carlos Vecchio Es coordinador político Nacional Del partido Voluntad Popular Ya lo escucharon ustedes Ellos siguen Con su tesis De la constituyente Tienen supuestos números Que lo respaldan Nosotros no podemos Menos que desear Le darles toda la suerte Al mundo Hay quien aspira A la tesis De la asamblea nacional Vamos a la pausa Al regreso Vamos a estar conversando Con el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia Nos tiene la cuenta Completica De lo que se gastó Nicolás Allá en Nueva York Además que se llevó Unos amigos De Cilia de la infancia Y unos muchachitos Ay que fulanito Se quiere comprar Una patineta en Nueva York Llévatelo Y se cabe en el avión Donde va el presidente Ay que fulanito Que necesita unas cremas Porque le están saliendo Unas manchas en la cara Porque en Marina Está haciendo mucho sol Ah bueno Pero lleva que se monte En el avión Total que se fueron 135 personas Se fueron de compras Y ni siquiera Lo acompañaron Al hombre Que estaba solito Hablando de Naciones Unidas Y estaba la esposa Tomándole un selfie Hay una cosa Ya venimos con el diputado Carlos Eduardo Berribeite 1210 AM ESPN Deportes Es béisbol Es soccer Fútbol americano Es boxeo Baloncesto Sintoniza 1210 AM ESPN Deportes Tus deportes Tu pasión Por más de 36 años El English Language Institute De la Universidad Internacional De la Florida FAU Ha proporcionado La enseñanza Del idioma inglés Para estudiantes Universitarios Y profesionales Expedimos Los formularios I-20 Para obtener La visa De estudiante F1 Tramitamos Cupos Cadivi Los mejores Cursos de inglés Adaptados A tu horario Contáctenos Somos Su mejor opción El adiado perfecto Para tu logística En los Estados Unidos Es Ron Logistics Porque reciben Envían cargas generales O consolidadas En tiempo récord A las principales ciudades De Venezuela Como Maracaibo Mérida San Cristóbal Marquisimeto Yaracuy Maturín Guayana Bolívar Margarita Puerto La Cruz Valencia Maracay Punto Fijo Y Caracas Hasta con un 30% De descuento Con todas las licencias Aéreas y marítimas No arriesgue su inversión Confíe en Ron Logistics Si está considerando Una cirugía cosmética O solamente necesita Un día de spa Pierini Estetic Surgery Center Fue creado Y diseñado Para satisfacer Sus necesidades Por eso Me siento segura En recomendar A mis amigos A mis colegas Y la familia El centro estético Pierini Estetic Surgery Además le ofrecen Planes económicos De pago y financiamiento Así que no espere más Llame hoy Para una consulta gratis Y sin compromiso Get Inestetic Surgery www.elvenezolano.tv La referencia informativa De todo lo que pasa En Venezuela Continuamos amigos Gracias por todo lo que nos escriben A través de las redes sociales Acabo de revisar el Instagram Porque quiero que sepan Que entre corte y corte Yo les mando a ustedes Mensajitos por aquí Por el Instagram Y la gente se mete Y le hace like Y todo eso O para decirles Les da me gusta Y uno se da cuenta Porque se da cuenta ¿Sabes una cosa? En la televisión por internet Nosotros tenemos La hermosa ventaja Que en el momento En que usted se conecta Nosotros nos enteramos Aquí no hay coba De que hay que se conectar Aquí no hay cobija Aquí la gente se conecta Y nosotros nos damos cuenta De inmediato Ya tenemos al invitado Díganme si tenemos al invitado Para aprovechar el tiempo De una vez Porque como les estaba diciendo Entonces se venían Ay que nos vamos Para Nueva York Ay pero es que Darío Vivos Quiere comprarse una carterita Para poder meterse Una carterita de ron En el bolsillo Ay bueno Que se venga en el avión también Ay que hay una prima De Silvia Que se quiere comprar Una media para las varices En la quinta avenida Que se venga en el avión también Bueno entonces Resulta que Carlos Eduardo Eduardo Berrizbeite Que además se ha especializado Ya lo tenemos en pantalla Ya ha especializado En sacarle su cuentica Antes se la sacaba El comandante Eterno Ahora se la saca A Nicolás Cuánto se gastaron Y por qué viajó Ese gentío Todo eso lo tiene Carlos Eduardo Berrizbeite Diputado a la Asamblea Nacional Por el partido Proyecto Venezuela En representación Del estado Carabobo Tocayo Encantado en saludarte ¿Cómo estás? Ay caramba No te estoy escuchando No te estoy escuchando Vamos a ver Algo hay ahí Si no ¿Escuchas ahora? Ahora te escucho Perfecto Ok Bueno aquí Viendo esta Indignante Cifra De lo que gastaba Este señor En estos días En Nueva York Carlos Algo que De verdad Yo tengo Desde hace mucho tiempo Porque es mi trabajo Como parlamentario Controlar O tratar de controlar Los gastos Del ejecutivo Y ahora Y ahora Más que nunca Ese indignante Ese inexplicable En un país Como el nuestro Que ya está pasando Una gravísima Crisis económica Y en especial De salud Las emergencias De los hospitales Están abarrotadas No hay medicinas Para controlar Estas Epidemias Que hay ahorita En Venezuela Muy graves Dengue Dengue Hemorrágico Y otras más Y ha habido Escasez Hasta de Antipiréticos Normales Como cualquier Pastilla Aspirina O cualquier Y bueno Y vemos que este señor Se va a Nueva York Con una comitiva De 172 personas La avanzada Primera Fue de 72 personas Casi 40 Personas De seguridad Alquilaron 34 habitaciones En un hotel Cinco estrellas Para que llegara Parte de la comitiva Mil dólares diarios Cada habitación Él llegó En el hotel Hyatt de Nueva York A una subpresidencial 10 mil dólares diarios Además de eso La fiesta Que montaron En el Bronx Donde hubo Movilización Comida Y además Se contrataron Conjunto musical Contrataron El satélite Para salir Vivo en directo Bailando Él y Cilia Flores Se llevaron Familiares de él Familiares de Cilia Ministros Militares Periodistas Bueno Cuando estamos sacando La cuenta Y me quede corto Son 2 millones Y medio de dólares Nada más en hotel La cuenta Fue un poco más De 700 mil dólares A mí A lo que El consumo De combustible Del avión Para todos los gastos Que significa esto Y eso hay que rechazarlo Y hay que rechazarlo Porque tenemos Un país Una crisis Bien grande Y me quedé corto Porque no se Conformó con esto Carlos Contrataron una página Entera en el New York Times Una página que vale Más de 240 mil dólares Para poner su fotografía Y alguna frase De su discurso Yo no me canso De decirlo Hay dos Venezuelas Una Venezuela De la abundancia Del despilfarro Una Venezuela Que representa En este momento Maduro Su despacho Miraflores Igualmente La Casona Donde no falta Absolutamente nada Y una Venezuela Que es la mayoría De los venezolanos Que están en la calle Sufriendo Estoy haciendo un recorrido Por Venezuela Ayer llegué Mientras no hay en Venezuela Ni siquiera medicamentos Para bajar la fiebre Fíjate tú Carlos Eduardo Amigo Estamos conversando Como ustedes pueden verlo En pantalla Con el diputado Carlos Eduardo Berrifete Estamos hablando De 7 millones Y medio De dólares Gastados En 4 días Que De los cuales Maduro estuvo Creo que solamente 2 En Nueva York Y en Venezuela No hay acetaminofén Para la gente Que tiene fiebre Producto De la chikungunya Que ahora El gobierno No admite Que hay chikungunya Y no que es una guerra Bacteriológica Del imperio Como lees Carlos Esto De que se haya gastado Casi 300 mil dólares En una página De un periódico Que días atrás Había publicado Un editorial Criticando De manera Además Muy atinada Y muy acertada Las Principales Características Del régimen de Maduro Es decir Que es un perseguidor Que es un violador De derechos humanos Que tiene presos políticos O sea ¿En qué le puede beneficiar Gastarse casi 300 mil dólares En una página En The New York Times? Bueno Los únicos que se beneficiaron Fueron los dueños En The New York Times Así es Yo lo que creo Yo lo que creo Es que Maduro cree Que Él puede hacer Lo que ha hecho Aquí con algunos medios Lamentablemente Que porque le compre publicidad Le cambie La línea editorial ¿No? Pero es grosero Pero es grosero Es grosero Gastar casi 300 mil dólares En una página Para Para poner su foto Eso Quien El asesor Que se lo haya vendido Lo que hizo Lo que hizo Fue un gran daño Yo creo Lo que dice Carlos Después que Denunciamos esto Toda Venezuela sabe Que Lamentablemente El dinero De los venezolanos No está donde debe estar Si no Parte de ello Es una publicación En un periódico americano Ahora El rechazo No es solamente Porque gasta el dinero Que es bastante El rechazo es porque Si usted Tú te pones a ver Si ese Viaje Hubiera traído a Venezuela Beneficio Empleo Algún tipo de De beneficio Para el país Pero El viaje de Maduro No le deja a Venezuela Un dólar De beneficio De inversión Si no Más bien Lo que le deja es Más deuda Y además Una política internacional Prehistórica Queriendo que va a cambiar La línea editorial Del New York Times Por comprarle una página De publicidad Ahora De donde sale Tú que trabajas En el tema De la investigación Y el control De las partidas De donde sale Ese dinero Carlos Eduardo Porque Un venezolano común Para venir A hacerse un chequeo Médico O para O para mandarle dólares A un estudiante Que tengan acá En los Estados Unidos Tiene que largar El pellejo Para tratar de conseguir Los dólares Porque casualmente El viernes Ya había llegado A 100 bolívares El paralelo Entonces De donde De donde salió El dinero Una parte Me dices tú Que se pagó Con circo Y eso Que la querían vender Mira para lo que le sirve Este De donde Quien le aprobó Cadivi O se encohex a Maduro Para gastarse Dos millones y medio De dólares Bueno El tiene un presupuesto Que nosotros Hemos denunciado Para este año De ocho millones y medio De dólares Para sus gastos Mediáticos En el país Todavía le deben quedar Como tres millones Y medio de dólares Un presupuesto Que tiene Para esos gastos Eso está en el presupuesto Algo que es aberrante Para que tengas una idea Desde que abril Del 2013 Desde que llegó A la presidencia De la república Hasta esta fecha Ha gastado Más de 14 millones De dólares En un país Donde bueno Dios No hay medicinas No hay comida Sí Y ellos hablan De un discurso Que son Tienen una sensibilidad Social tremenda Y que Y que son unos O es el presidente Obrero No, no Los verdaderos Oligarcas Los verdaderos Terratenientes Los verdaderos Ricos A la sombra De una revolución Entre comillas Son ellos Que han acabado Han destrozado El país En estos 14 años Y que van de salida Aunque sigan comprando Medios de comunicación Por terceras personas Y aunque sigan Gastando un lobby Tremendo en dólares En Estados Unidos En Europa Para venderse Como un gobierno Bueno Un gobierno Que está al lado Del pueblo Y es totalmente Lo contrario Vamos a la pausa Carlos Al regreso Te voy a tomar Unos minutitos más Para que entonces Conversemos Del tema Del gentío Que viajó Que gente era esa Que tan necesaria era Y aparte de eso Creo que viajaron En un avión En que avión viajaron Eso me lo vas a responder Por favor Al regreso De esta pausa Amigos El diputado Carlos Eduardo Berribeite Nos acompaña Un tiempito más Tiene otros compromisos Con medios internacionales Que todos están Muy interesados En este tema De lo que se gasta Maduro Mientras en el país No hay Ni un acetaminofén Un atamel Para decir el nombre Comercial Ni un atamel Para bajarle la fiebre A la gente Que sufre De chingungunya Enseguida estamos De vuelta con ustedes www.elvenezolano.tv Porque tenemos Residencias de lujo Residencias de lujo Neovita Doral Casas sofisticadas Townhomes Y casas Terra Ranches Casas espaciosas En un acre de terreno Desarrollado por Terra Group Llame al 58212-335-5571 MSI Cargo Es una empresa De envíos internacionales Aéreos y marítimos Que ofrece un servicio Personalizado Para llevar tus compras Hasta la puerta De tu casa Es muy fácil Realiza tus compras Llega a nuestros almacenes Y te lo enviamos a Venezuela Colombia México También ofrecemos Otros servicios Para facilitar El tiempo de entrega Consolidamos Y reempacamos Entregamos a Venezuela Sin costo adicional Hacemos mudanzas Internacionales Y lo mejor Aceptamos Bolívares Nuestros almacenes Están ubicados En Orlando Miami NSI Cargo Llegamos Hasta donde tú estés www.nsicargo.com Orlando Orlando Salón y Spa Guax Todo lo que necesitas Para decorar tus tortas Está en Cake Art La tienda Mejor surtida De Miami Para la decoración Profesional De tortas Pasteles Galletas Y postres Cake Art Curso de certificación Y manejo De alimentos Clases Con expertos Para desarrollar Tu creatividad Con dos direcciones Cake Art En Kendal Y Doral Continuamos amigos A través del Venezolano.tv Recta final En nuestra conversación Con el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia Vamos rápidamente A aprovechar el tiempo Que nos ha concedido Porque repetimos Varios medios internacionales Ya ustedes Mientras están hablando Conmigo Ustedes escuchaban Que les repicaba El teléfono Lo están llamando De otro canal Y nosotros tenemos Secuestrados Carlos Eduardo El avión Yo vi ahí Que me pareció Que era un avión De conviasa ¿Es un avión De conviasa? Si Me oyes bien Te escucho Perfecto Bueno si Es un avión De conviasa Tiene Los últimos dos viajes Utilizamos Aviones de conviasa Estamos investigando Porque parece Que es el avión Nuevo Que se mandaron A comprar Que lo hicieron En Brasil Lo ensamblaron En Brasil ¿Y qué pasó Con el caracol? Bueno mira Habían dos El camastrón Supuestamente Lo iba a utilizar Para pasear A los niños Pobres de Venezuela Todavía no ha paseado El primer niño Pobre de Venezuela Y el chupadólares Que costó un dineral Dicen que fue entregado Por parte de O vendieron Por parte de pago Por este nuevo avión Que es el que viajó Eso es lo que tenemos Entendido En el avión este Que dice conviasa Pero porque no han querido Ponerle el avión presidencial Para que no se den cuenta Que hicieron otro gasto excesivo Pero sacando esto Que es una barbaridad También lo que han gastado En aviones Y lo que gastan En horas de vuelo Ellos ¿Cómo es posible Ya niveles de que la gente Está pasando hambre? Con una escasez Tremenda de alimentos Se atreva A gastar esta inmensa cantidad De dinero Además de la publicación Y de donar dinero Para África Bueno Fueron 172 personas Familias De familiares de él Fue el hijo de Chávez También Fueron familiares de Chávez Fueron ministros Fueron militares Fueron alrededor de casi 50 Personas de seguridad Claro Todos no van en el avión Todo la avanzada primero Y por eso es que gastaron tanto En los hoteles Porque los hoteles Fueron contratados Casi tres semanas antes De llegar A la Viaja con un cocinero Como viajaba Chávez Porque se le ha metido En la cabeza Igual que Chávez Porque eso es una idea De los gastos El cocinero Tiene que chequear la comida Porque creen que pueden Atentar contra él Viaja con un médico Personal Entonces Un hombre Que se da todos estos lujos Un hombre Que actúa de esa manera ¿Tiene algún tipo de sensibilidad social Con un pueblo que está pasando Esta tragedia? Pues no O sea Hay dos venezuelas Esa venezuela de la abundancia Que representa a él El despilfarro Y la venezuela de a pie Que está pasando mucho trabajo Entonces Eso hay que rechazarlo Rotundamente Y hay que decir Que eso es mentira Aquí no hay ninguna revolución Aquí lo que ha habido Es una nueva clase Social Que se ha levantado En la sombra Del dinero De los venezolanos Del dinero De los vecinos De los hospitales Y eso es lo que está pasando En este país Y quería decirte otra cosa Ellos tienen Varias semanas Diciendo que aquí Hay una conspiración Persiguiendo a Enrique Sala Romer El líder fundador De mi partido Proyecto Venezuela Antonio Levespa El alcalde de Caracas Igualmente puede ser A otros líderes Del país Y yo se lo dije Ya públicamente Que aquí no hace falta Conspiración Para tumbar este gobierno De que no se está cayendo Solito Solo Y se está cayendo solito Por culpa de ellos Porque acabaron Destruyeron Con el país No hay ningún Tipo de variable En este momento Positiva Ni económica Ni social Ni política Destrozaron A nuestro país Y lo vamos a reconstruir Ellos están de salida Ellos están de salida Aunque se aferren Con todo el poder Para tratar de seguir Estando ahí Vamos a sacarlo Democráticamente Constitucionalmente De eso no tengo La menor duda Pero el pueblo Ya sabe Que lo que Les gusta A estos señores Es lo que ellos critican Vivir bien A costa del pueblo Y a costa del dinero De todos los venezolanos Carlos te agradezco muchísimo Que te hayas tomado este tiempo Para conversar con la audiencia Del programa Vamos a seguir consultándote cosas Se está moviendo El tema de la oposición En Venezuela Por un lado Voluntad Popular Arrancó su recolección De firmas Para la constituyente Por otro lado Hay un nuevo rumbo Que se le está intentando Dar a la mesa De la unidad María Corina Sigue con el Congreso Ciudadanos Y esos son temas Que son buenos Que los conversemos Más adelante Y son bien importantes Todos los temas Que tocaste No hay que criticarlos Cada quien Que tome La bandera Que le parezca mejor Democráticamente Lo que si te voy a decir Es que No es imposible De que La resolución Del país Este en manos De un hombre De un cogollo De un partido político Lo vamos a resolver Todos los venezolanos Lo más pronto posible Muchas gracias Carlos Por tu oportunidad Que me da No gracias Gracias a ti Por aceptar Esta conversación Y seguimos En contacto Contigo Más adelante Amigos El amigo Carlos Eduardo Berrizbeite Diputado A la asamblea Nacional Por el partido Proyecto Venezuela Representando A su estado Carabó Y nos estaba Pues dando Toda esa data Ciento Yo dije Ciento Treinta y cinco Fueron Ciento Setenta y dos Personas Las que viajaron Con Nicolás Para Nueva York Por eso es que yo digo Que si la viejita Que necesitaba No Que si unas medias Para las varices Para mi tía No dile a tu tía Que venga Para que se las mida ya Que es eso Y la gente Pelando Y la gente Haciendo cola Y la gente Poniendo la huella Para comprar Harina, pan Y para comprar aceite Y para conseguir Una lata de leche Y Nicolás viene Y se gasta Dos palos verdes Como se dicen Popularmente Dos y medio Dos millones y medio De dólares Vamos a la pausa ya Vamos a la pausa Y al regreso Recta final De costa a costa El día de hoy Terra Group presenta Los más recientes Desarrollos en Miami Doral Modern Doral Residencias de lujo Leovita Doral Casas sofisticadas Townhomes Y casas Terra Ranches Casas espaciosas En un acre de terreno Desarrollado por Terra Group Llame al 58212-335-5571 MSI Cargo Es una empresa De envíos internacionales Aéreos y marítimos Que ofrece un servicio Personalizado Para llevar tus compras Hasta la puerta de tu casa Es muy fácil Realiza tus compras Llega a nuestros almacenes Y te lo enviamos a Venezuela Colombia México También ofrecemos Otros servicios Para facilitar el tiempo De entrega Consolidamos Y reempacamos Entregamos a Venezuela Sin costo adicional Hacemos mudanzas internacionales Y lo mejor Aceptamos bolívares Nuestros almacenes Están ubicados En Orlando Miami NSI Cargo Llegamos Hasta donde tú estés www.nsicargo.com Orlando Orlando Salón y Spa Watch Hair Nails Makeup Spa Orlando Salón y Spa Todo lo que necesitas Para decorar tus tortas Está en Cake Art La tienda Mejor surtida de Miami Para la decoración Profesional De tortas Pasteles Galletas Y postres Cake Art Curso de certificación Y manejo de alimentos Clases con expertos Para desarrollar Tu creatividad Con dos direcciones Cake Art En Kindle Y Doral 1210 AM ESPN Deportes Es Béisbol Es Soccer Fútbol Americano Es Boxeo Baloncesto Sintoniza 1210 AM ESPN Deporte Tus deportes Tu pasión Tu pasión Revisando aquí las redes sociales Ustedes están en todas aquí Oye vieron una tormenta Chico aquí en esta zona Donde estamos nosotros Una tormentica Estoy viendo aquí en el weather Como dicen En el weather Ustedes saben que Rodríguez Torres El flamante ministro de Relaciones interiores Paz Justicia Y otras estupideces Que se inventan estos Para crear ministerios Está hablando de un plan De desarme Yo les invito De verdad A que me visiten En mi cuenta Instagram En mi cuenta Instagram Conseguí algo Que no es mío Lo conseguí ahí Que dice Para sacar A los delincuentes De las calles Primero hay que sacarlos Del gobierno Vean la nota ¿No la tenemos la nota? Si la tenemos Claro que la tenemos Plan de desarme Si Parece que está más lento Que una parranda de ñecos Pero tal y rueda Quien cree en este plan De desarme nacional Es un iluso Pues solo con saber Que quien lo propone Es el flamante Ministro de Relaciones Interiores De Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres Es suficiente Ese mismo Quien junto a su tropa De ampones Ha permitido Que la injusticia Y el AMPA Se apoderen de Venezuela Sin justicia alguna Y con total impunidad Ahora Luego de más de 15 años De violencia Y inseguridad Tienen la intención De desarmar a la población A esa misma población Que ellos han permitido Cualquier tipo de delitos Y la que ellos Han armado ¿Será que irán a los cerros A buscar a los círculos Bolivarianos Tupamaros Y demás bloques de choque O colectivos Que incluso son pagados Por el régimen Para agredir Y si es necesario Matar a la población Con armas Que ellos mismos Han entregado ¿Será que harán eso? A estas alturas Pensar de buena fe Con este régimen Es un eufemismo más Así que contaremos Este plan Como otros 20 y tantos Que han pasado en el año Sin que hagan mella En una problemática Tan grave Que atraviesa Venezuela Como lo es la inseguridad Bajo la mirada Cómplice de un régimen Que para nada Le importa Preservar la vida De un venezolano Que buen trabajo Taís Buen trabajo Esa nota Y yo le agrego Un par de preguntas Antes de que me digan Que tenemos que irnos ya ¿Qué van a hacer? Este es el mismo ministro Que es amigo De El Flamante John Bolívar ¿Ustedes se acuerdan De John Bolívar? John Bolívar Fue el que mató A la intérprete De lenguaje De señas De benefición A Adriana Unquiola Embarazada Y se les escapó El tipo se les escapó Y llamó desde el exterior Mira yo fui ¿Quién la mató? Pero ese mismo tipo Se presentó En nombre de Rodríguez Torres En la morgue De Carabobo Para buscar el cuerpo De Monica Spear Que en paz descanse Y le dijo Al papá de Monica Spear Al señor Rafael Le digo Vengo de parte Del ministro Rodríguez Torres Vengo de parte De Rodríguez Torres Y los guardaespaldas De Rodríguez Torres Fueron los que armaron El zafarrancho Detrás de la fiscalía El 12 de febrero Por el cual Está preso Leopoldo López Entonces ¿A quién van a desarmar? Tienen que empezar Por desarmarlos a ellos ¿Qué van a hacer? Van a suspender El porte de arma Para que quienes Sí están armados De manera legal Para defenderse De lampa Entonces ahora Queden desamparados Porque ni siquiera Un arma tienen Para que los empresarios Que han hecho las gestiones Frente al DARFA Para tener un grupo De escoltas Que les cuiden Porque son susceptibles A secuestro Etcétera Entonces queden también Desarmados Para que los únicos Armados sean Los malandros Que están en la calle Y los malandros Que están en el gobierno O los que están Asalariados Por el gobierno Entonces dejemos De decir estupideces Señor ministro Mayor general Por cierto Que el ministro Sale diciendo hoy No me acuerdo Ah no Lo dijo ayer En el programa Del viejo carcamal José Vicente Rangel Del zángano ese No que yo Yo soy un hombre fiel La lealtad Y la fidelidad Yo le doy Soy fiel a Maduro No aclare Que ocurre ese Rodríguez Torres Se supone Que se supone Que tiene que ser fiel No tiene porque Está prodigándolo Ese es el que va A desarmar a la población No jorobe más Y trabajen El tiempo que les queda Porque les queda poco Porque como dijo Carlos Eduardo Como dijo Carlos Vecchio Y como dicen Todas las fuerzas Democráticas del país Constitucionalmente Porque hay varias salidas En la constitución Van para afuera Que Dios Y la Virgen del Valle Bendigan a Venezuela Y a los venezolanos Donde quiera que se encuentren Hasta mañana Esta es La nueva televisión www.elvenezolano.tv Porque tenemos La más completa programación Hecha para ti Piedra Angolar Con la destacada periodista Carla Angola En el mejor horario 9pm Hora Este De los Estados Unidos www.elvenezolano.tv La referencia informativa De todo lo que pasa En Venezuela Diferentes palabras Describen diferentes personas Pero ante la ley Hay una palabra Que se ajusta A todos Derecho humano Número 7 Todos somos iguales Ante la ley ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenes por los derechos humanos Tierra Group presenta Los más recientes desarrollos En Miami Doral Modern Doral Residencias de lujo Leovita Doral Casas sofisticadas Townhomes y casas Accesse de la ley No 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 Gracias por ver el video.